Pero nadie quiere ayudar a un indocumentado, y mucho menos si su hijo es pandillero. En esto estoy solo, mi hijo. Completamente solo. ¿Sabes qué, papá? Te pareces mucho a Mati. Ella también se siente muy sola. Eres la única persona que lo perdió todo, Carlos. Telárnica sirve muy bien para desinflamar y para curar torceduras. Eso sí, hay que ponerla bien molidita. También sirven el regaliz, la manzanilla y el jengibre. ¿Es mi imaginación? ¿O alguien está cocinando las famosísimas hamburguesas Sanders? Y, como siempre, hechas con mis propias manos nada de hamburguesa chatarra ni conservantes. Y deja que las prueben. Mira, yo te agradezco mucho lo que estás haciendo por nosotros, pero deberías estar ahí adentro contestando como 900 mil llamadas de Hong Kong. Sí, pero sí, no hay nada para mí más importante que mi princesa. Además, me encanta cocinar. Y por eso te has ganado el premio al mejor papá del mundo. ¿Sí? ¿Ya había concurso? Yo lo hice, hice casting y todo, y tú ganaste. Ve con tus amigos, ¿eh? Ok, te quiero. Que no hayamos encontrado nada no significa que seas inocente. Me acaban de informar que uno de los heridos que estaba más grave murió. ¿No lamentas la muerte de uno de tus hermanos de la colonia? Oye, Carmel. Fue buena idea esconder tu celular en la biblioteca, ¿no? Digo, era obvio que esa vieja iba a venir a buscarlo aquí, güey. Gracias. Buenas noches. Ay, hoy fue un día muy pesado para todos. Pero recuerda que nuestra vida está aquí afuera. Lo que pasa en la cárcel se queda ahí. Sí, lo sé. ¿Entonces por qué tienes esa cara? Parece que te afectó mucho la muerte de ese preso. ¿O acaso sabes que él lo atacó? Ay, Gloria, por Dios, ¿yo por qué voy a saber eso? Claro que no. Ya vámonos. No, espera. Todas las mujeres tenemos la fantasía de salir con un chico malo. Pero la inteligencia está en saber que solamente es una fantasía, Gracie. ¿Y por qué me estás diciendo estas cosas a mí? Porque es más fácil cambiar el clima que cambiar un hombre, Gracie. Y más si este hombre es un criminal. Tan guapo como peligroso. Yo nada más vengo aquí a trabajar. Entonces conserva tu trabajo, Gracie. Tú eres una muchacha muy buena. Te mereces un hombre decente. Así como tú. Que sí valga la pena. Ay, Felicia. No sé por qué presiento que mi sobrino no en malos pasos, ¿sí? No, pues sí. Lo suspendieron de la escuela por fugarse. Ay, le voy a tener que llamar a Carlos y decirle porque ese muchacho no es malo, nomás hay que corregirlo a tiempo. ¿Sabes una cosa, María? Yo estaba pensando justo en lo mismo. Y conozco un lugar que le va a hacer mucho bien a Luis. ¿Me acompañas mañana? Sí, pero ¿dónde es ese lugar? Ay, allá te explico. Oye, ve nada más la porquería de teléfono que traigo ahora gracias a que Mati se robó el mío. ¿Mati? Sí. Mati, tu prima. Sí. Por eso, Mati, la prima lejana que está en casa de Carlos. Exacto. Ya, ya te acordaste de ella. Bueno, me da igual si te acuerdas o no. Ajá. Porque la tipa ya se va de la casa de Carlos. Y él ya me prometió que no le va a volver a ayudar. Qué bueno que vinieron, ¿eh? Bye. Nos vemos en la escuela. ¿Por qué siempre hablas español? Porque tú también lo haces. ¿O qué idioma estamos hablando ahorita? Bueno, sí, pero a ti pareciera que te encantara hablar español, ¿no? Sí, me encanta. ¿Y sabes por qué? Porque desde que estaba chiquitita, mi papá me motivó a que lo aprendiera bien. Bueno, sí, pero también debería motivar a los gatos estos a que puedan hablar un poquito de inglés, ¿no? Ramona. 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 ¿Estás bien? ¡Hey! ¡Hey! ¿Vi lo que hiciste, jovencito? ¿Quién te crees que eres para maltratar a Ramona, ah? Bueno, ya. Disculpe, señor. Fue solamente una broma. ¿Una broma? ¿Podrías haberla lastimado? Te burlaste toda la tarde de tus amigos y ahora de ella, ¿ah? Si así te portas con una señora mayor, ¿cómo vas a tratar a mi hija? Bueno, pero no me puede comparar a Susy con una de sus criadas. No, eh. Ah, ah, ah. En mi casa no se le falta respeto a nadie. Así que lárgate y no vuelvas. Do you need it in English? Get out. No quiero verte más por aquí. Beleza. ¡Gracias! ¡Gracias! Vi que la cerradura sigue rota y quería saber si todavía se hospeda aquí o no. Estuvo por aquí. La corrí. Había sentido muy orgulloso. Nunca cambies, ¿eh? Lo haces muy bien. ¿Sabes qué? En cuanto te vi con ese vestido tenía ganas de arrancarte. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, ma, sí. ¿Apretada de lana? No, no, madre. Por supuesto que sí tengo chamba. Claro que tengo chamba. ¿Cómo no voy a tener? Sí, sí. Lo que pasa es que no he tenido tiempo para mandarte el dinero. Eso es todo, ¿eh? Yo te lo mando, tranquila. Ey. Y cuéntame, ¿cómo están los muchachos por allá? Ah, qué bueno. Me les manda saludos, ¿eh? A todos. Está bueno, madre. Sí. Bendiciones. Chao, chao. ¿Y ahora cómo le hago? Bueno. Hola, habla Jacob Sanders. Eh, disculpa la hora, Carlos, pero quería hablar contigo antes de que salieras. No, no se preocupe, Mr. Jacob. ¿Qué pasó? ¿En qué puedo servirle? Pues, mi jardín necesita arreglo y Sánchez me prometió que tú lo ibas a cuidar. Sí, 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 sí. Y lo voy a hacer. Por supuesto que lo voy a hacer. Pero tuve un pequeño problemita con la troca y con mis herramientas. Pero hoy mismo lo resuelvo y mañana estoy ahí. Su jardín no puede estar en mejores manos. Pues, a mí me gustaría, Carlos, pero las plantas se están secando. Si no vienes hoy, voy a tener que contratar a alguien más. No, 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 Mr. Jacob. Tranquilo. Tranquilo, no se preocupe, que yo no voy a fallar. Es más, vamos a hacer algo. Yo le voy a mandar a mi hombre de confianza. A mi brazo derecho. Y ya mañana estoy ahí, ¿o? ¿Qué le parece? Muy bien, muchísimas gracias. Sí, gracias. ¡Luis! ¡Mijo! ¡Levántate! ¡Ya es de día! ¡Ándale! ¡Levántate! ¡Ándale! ¡Mira nada más qué bonito está todo! ¿Qué te pasa? Yo te estaba temblando. ¿Un temblor vas a sentir? Si no me haces caso. Tienes que ir a trabajar a casa de los Sanders, ¿eh? Y quiero que dejes ese jardín, pero impecable, como si fuera de revista. Yo voy a buscar la camioneta un rato. Oye. Después te alcanzo, ¿está bien o no? A ver, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que ir a trabajar? No me dijiste que eso y nada más iba a ser en las tardes. Mijo, el consejo que siempre te he dicho. En este país la chamba se hace cuando sale. Y ahorita salió. Así que, a hacerla. ¡Ándale! Sí, está bien, güey. Ya me acordé que aquí siempre te gustan esos cinco minutitos de más, ¿no? Ándale, ándale, ándale. ¡Ay, espera! ¡Párese, párese! ¡Párese, ándale! Pues nada, Adela. Mira, si te quieres escapar de la colonia, te vas a tener que ver como una vieja bien distinta. Vamos, hijo, vaya. Dale, hijo. Vale, 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 vale. Vamos, secretaria. Faire. ¿Avisas? Libre. Por fin llamas, mi Faire. ¿Qué tranza? ¿Ya metí en Sadela? Anoche se puso la cosa bien dura aquí en el barrio y vino la policía a buscar a Noemí, a su familia, pero pues no tiene parientes y... ¿Y qué, y qué? ¿Que me vas a decir que se la llevó la policía o qué? No, no es eso. La policía estuvo aquí porque encontraron a Noemí muerta en la carretera. Pues de Adela ni sus luces. Buenos días, Trinidad, Ramona. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Ya resolví lo del jardinero. Me alegro, mi amor. Pero bueno, te falta complacerme en algo. No, no voy a disculpar al novio de nuestra hija. Brian solo estaba jugando, mi amor. ¿Verdad que no te ofendió con sus chistes, Ramona? Con permiso. Voy por más café. ¿Ofender? Casi le rompa la pierna. Y ese muchacho, Brian, no solo se burló de Ramona, ¿eh? También lo vi empujando a uno de sus colegas a la piscina con todo y ropa. Les hace bullying como te lo hicieron a ti cuando eras joven. Solo se reían por mi acento. Y era algo normal, Jacob. En esa época no era habitual ver a niños hispanos en las escuelas privadas de este país. Una vez me contaste cuánto sufriste por eso, Deborah. Hice lo que debía. Aprendí a pronunciar en inglés a la perfección. Jacob, asunto olvidado. ¿De verdad es un asunto olvidado? ¿A qué te refieres? A que nunca hablas de tu origen. Es como si te avergonzaras de tus padres y del lugar donde naciste. Buenos días. Buenos días, Susie. Buenos días, mi amor. ¿Cómo lo recuperaste? ¿Tu prima ya regresó? Bueno, Mati no está en casa, pero encontré el teléfono justamente metido así entre el sillón de la sala. Ella no se lo llevó. Carlos, pues yo estuve marcando y entraba directo al buzón como cuando alguien lo está usando. O como cuando está apagado porque se le acabó la batería. Eso pasa siempre. Pero ya matemos el tema. Ella no se lo llevó. Es lo importante. Está bien. Bueno, ¿y pensaste en la propuesta que te hice? Sí, y la verdad es que pienso que sería una muy buena oportunidad para Luis. Digo, estudiar en un barrio como este, en una escuela de aquí. El problema es que yo tengo dos hijos, Felicia, no solo Luis. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si algún día Rodrigo se decide regresar a la casa, pues va a regresar a la dirección que tiene, ¿no? A mi casa. Y yo tengo que estar ahí para recibirlo. Carlos, si Rodrigo quisiera regresar, ya lo hubiera hecho. Ya, deja de vivir de ilusiones. Y mejor piensa en lo que tienes y no en lo que perdiste. ¿Pero cómo me pides que me olvide de mi hijo? Lo que te pido es que entiendas que esta es tu realidad. Y ya sé que es muy difícil aceptarlo, pero es lo más probable. Rodrigo está muerto. ¡Gracias!